La cualidad principal del Renault Duster frente a toda la competencia es su capacidad para el 4x4 Aquí tenemos un ángulo de ataque de 31 grados, ángulo de salida de 33 grados, una altura libre del suelo de 20.8 Por ende una gran capacidad de ángulo ventral Uno de los principales detalles que vamos a encontrar en este producto es protección con trabajos Para defender de esta manera la transmisión y no dañar el cárter de nuestro motor El diseño particularmente es muy parecido a la generación saliente Vemos algunos cambios aquí en su frontal, la parrilla, la persiana, el logo bastante grande Este elemento diferenciador, grandes espacios de refrigeración para poder mantener a buena temperatura nuestros dos motores 1.6 y 1.3 turbo Y en la parte trasera tenemos uno de los cambios más significativos Estas son sus luces De hecho se parece mucho a las luces del Jeep Renegade En temas de espacios por diferencial en las versiones 4x4 Únicamente tenemos un espacio de baúl de 400 litros con la llanta de refacción dentro de la cajuela En las versiones 4x2 que no tenemos diferencial Tenemos la llanta por debajo y 475 litros totales de baúl En este momento vamos a ver como el sistema de tracción de forma inteligente Empieza a repartir el torque a cada una de las ruedas según la adherencia Mientras tanto les voy contando Cómo es el dial o el selector Tenemos principalmente Dos wheel drive Automático Dándole prelación hacia las ruedas de adelante Y dependiendo la necesidad de torque La reparte hacia la parte trasera Y un modo lock Este semeja a un 50-50 Lo que significa para todos nosotros Un 4x4 de la vieja escuela Ok, vamos a dejarlo en modo lock Automático encendido Esto sería un 4 wheel drive 50-50 Ok, y ahora vamos a ponerlo de forma automática Ok, ahora vamos hacia adelante Con la misma técnica Moviendo el volante Y ahora sí Vamos hacia atrás reversa Y vamos a timonear hacia los lados Para que el vehículo pueda salir En 4 wheel drive Lock 50-50 Ahora vamos a apagar el control de tracción Y estabilidad Para convertirlo En un producto un tanto Un poco más bruto Por así decirlo Ok, vamos a hacer un poco más Sí señores Ok, como pueden notar Difícil pero salió de una situación bastante complicada Y así quedó la camioneta Lo que les quiero demostrar a todos ustedes con esto Es que hay que aprovechar todas las ayudas O las herramientas tecnológicas de vectorización a la rueda Podemos desconectar el control de tracción De esta manera volvemos el producto un vehículo de la vieja escuela El sistema de tracción al detectar que cada una de las ruedas está patinando Comienza a repartir el torque de forma independiente Cuando apagamos el control de tracción Se convierte en un producto con sistema de tracción simple Pero que además podemos seleccionar 4WD Lock 5050 para salir de este tipo de situaciones Hablemos en este momento de motorizaciones Tenemos un desarrollo muy particular en la unidad de 1.3 litros 4 cilindros 16 válvulas Desarrollado en conjunto con Mercedes-Benz Compartido además con el CLA y el clase A de Mercedes Ahora, caja continuamente variable X-Tronic con simulación de marchas Una caja mecánica de 6 velocidades Muy especial y bastante bien acoplada Entrega 154 caballos a las 4.500 250 Nm de torque entre las 1.700 y 1.800 Dependiendo configuración y mapeo en la inyección Por otro lado, contamos con un motor de 1.6 litros Acoplando la caja continuamente variable X-Tronic y una caja mecánica de 5 velocidades Encontramos 114 caballos de potencia a las 5.400 Y 156 Nm de torque a las 4.000 En las variantes de motor 1.600 centímetros cúbicos No se encuentra disponible el sistema de tracción 4-wheel ride Hacia las 4 ruedas de forma inteligente Sino sistema simple de tracción 4x2 Con prelación hacia las ruedas de adelante Cuando hablamos de las variantes 1.3 litros turbo Si tenemos sistema de tracción hacia las 4 ruedas 2-wheel ride para ahorro de combustible 4-wheel ride sistema de tracción inteligente Y modo lock 50-50 No se si ustedes han tenido esta sensación de Casi te ganas la lotería Casi haces el gol Casi ganas el año Pero al final de cuentas ni te ganas la lotería Ni metes el gol Y pierdes el año Renault pudo haber hecho un producto excelente La solución perfecta para la mayoría de personas Que buscan un vehículo con esa versatilidad para 4x4 Sin embargo únicamente cuenta con dos airbags Donde ya toda la competencia está dentro de los 6 y 7 airbags Es más dentro de esta misma familia Hay productos de una categoría inferior Que ya tienen 4 y 6 airbags Dependiendo el mercado ¿no? Casi hacen el carro perfecto Casi hacen un 4x4 dentro de esta categoría Siendo el más seguro Casi Casi lo hacen ¿Qué de tubo a Renault? Realmente estoy estudiando los costos De la fabricación de este motor TSE Pero no sería excusa Ya que el 1.6 litros Es un desarrollo que no fue tan costoso Entonces ¿por qué esas unidades no tienen 4 o 6 airbags? Ustedes se preguntarán por qué tanto problema Con este tema de los 6 o 7 airbags Principalmente Hay gente que manda a blindar un carro Únicamente en el vidrio panorámico Un ejemplo Pero Estas ventanas quedan desprotegidas Nunca sabes por dónde te van a atacar Nunca sabes por dónde te vas a chocar O por dónde te van a chocar precisamente Y si te chocan por este costado Y tienes la ventana abajo O medio abierta Se convierte en una guillotina Ya que los airbags laterales Soportan El impacto Precisamente Casi Renault casi Hablemos de la parte interior Su timón es ajustable en profundidad y en altura De forma manual Nuestros asientos igualmente de forma manual Pantalla Nueva interfaz multimedia De 8 pulgadas Con Android Auto más Apple CarPlay El sistema de aire acondicionado es bastante fresco Todo tiene cierto grado de inclinación hacia el conductor Precisamente para manipular fácilmente todos estos elementos Los plásticos y la estructura Si sigue siendo un producto carácter low cost Ahora, nuestro clúster de instrumentos es bastante simple En las carteras de las puertas tenemos esta incrustación En tela acolchada Y cuero acolchado Para los apoyos en nuestros brazos Hacia este lado tenemos un muy gran espacio Para dejar allí nuestros dispositivos móviles Y guantera sin control de descenso Con portadocumentos De forma bastante extraña diría yo Tenemos volumen más, volumen menos Mute Y otras características para navegar En nuestra pantalla de 8 pulgadas Sin embargo, en más de una ocasión Me he confundido con la llave Y este centro de navegación multimedia En los asientos vamos a encontrar cuero vinilo y tela Además paletas a los costados Para permanecer siempre en una muy buena posición de conducción En la parte trasera hay muy buenos espacios Si nos hacemos en las mejores posiciones Las cuales son las laterales Tenemos muy buenos espacios Tanto en rodillas y para nuestros pies Es más, en las cabezas Encontramos muy buenos espacios La calidad de los materiales aquí en la parte trasera Es la misma que encontrábamos en la parte de adelante No tenemos apoyabrazo central o portabebidas Las luces son tecnologías de resistencia Tecnología de las viejas Y manijas para agarrarnos Ya que precisamente en este producto Vamos a salir un tanto fuera de ruta Como pueden notar en este momento Estamos en una de las pruebas más famosas del canal Nuestra pista de patinaje Vamos a ver como se comporta el sistema de gestión de tracción De este producto Recordemos 4WD Sistema de tracción 2WD Inteligente Y además contamos con LOG 50-50 Ok, lo primero que vamos a hacer Es manejarlo en sistema de tracción 2WD Ok Igual el control electrónico de tracción Comienza a hacer la gestión Ok, 4x2 Vamos a darle un poco más de revoluciones Como pueden notar Es bastante complicado La maniobra en 4x2 Vamos a intentar Trabajarlo en 4x2 En un momento En un tiempo Ok Apaguemos en ese momento El control de tracción Esto nos va a permitir Un sistema de gestión de tracción Un poco más Rústica Y no tan vectorizada O inteligente a la rueda Y como pueden notar Se comporta De mejor manera Así que podemos avanzar un poco más Desconectando nuestro control de tracción Vamos a ponerlo ahora en modo automático El modo automático Es 4WD Relación hacia las ruedas de adelante Pero si necesita más potencia De fuerza o de tracción Entonces va a transmitir la potencia Hacia las ruedas traseras En conjunto Hacia las ruedas de adelante Y las ruedas traseras Aquí ya se nota una diferencia Abismal Uff Aquí se nota una diferencia Totalmente abismal Tenemos el sistema O control de tracción Apagado Y como pueden ver El carro se comporta muy bien Reversa Vamos a ponerlo ahora Con el modo de control de tracción Encendido Para salir de aquí Sale Sale muy fácil Sale muy fácil este carro De nuestra pista de patinaje Pista de patinaje Y les voy a mostrar por qué No hay frenos Que sirvan En este tipo de situaciones O en este tipo de terrenos Pisas el freno Y aunque tenga A, B, C, B, D, E, B, A Control de tracción Control de estabilidad y demás Pisas el freno Y es como si estuvieses Sobre mantequilla O no sé si te ha pasado Pisas el jabón en el baño Y te caes Así es este terreno Y como pueden notar Sale muy fácil Es increíble Lo que hace este carro Con la gestión La dinámica De tracción 4x4 O 4WD Ahora entiendo Muchas cosas del mismo Entiendo que Para un 4x4 Con esta calidad De precio No vas a encontrar Algo en el mercado Definitivamente Ahora entiendo Por qué la gente Prefiere comprar Este tipo de vehículos Hacen absolutamente Todo y lo hacen Muy bien Además son de bajo costo Sus precios No son tan costosos Como vehículos De esta misma competencia O inclusive Pueden tener precios Muy similares Sin embargo En cuanto el tema De costos de mantenimiento Renault Definitivamente Es el rey Y por donde quiera Que pasas Así estés En el pueblo Más escondido De Colombia Vas a encontrar Un taller De la marca Creo que el caso De éxito De Renault Es bastante integral No solamente Fabrican vehículos Que están acorde A la necesidad De cada uno De su público Sino que cuando Se trata de respaldo Y de garantía Allí También Son bastante fuertes No solamente No solamente Número